Buenas tardes, Gonzalo. Vamos a revisar inmediatamente las imágenes en vivo de los peritajes que se están realizando en el sector suroriente de la capital, Avenida Trinidad, con calle Ramón Freire. Es en este lugar donde estaban circulando ya un grupo de motochorros, dos sujetos a bordo de una motocicleta, los cuales están circulando. Y esto parecía bastante sospechoso para funcionarios de carabineros que estaban de civil. Por lo mismo, lo estuvieron siguiendo y al llegar a esta intersección, estos delincuentes se abalanzaron en contra de una madre y una hija, las cuales iban rumbo a su domicilio. Es en esos instantes que las intimidan con armas de fuego incluso. Y por eso que inmediatamente carabineros descienden del vehículo que estaba siguiendo justamente a esta banda de delincuentes. Ahí los antisociales los intimidan con un arma de fuego. Por lo mismo, los carabineros tuvieron que responder en al menos dos ocasiones y es por eso que uno de ellos terminó fallecido y un segundo se dio a la fuga. Situación que está siendo corroborada, chequeada de todas maneras. De hecho, se ha presentado en este lugar el Ministerio Público, también el alcalde de la Florida y la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones con el fin de poder esclarecer en un 100% estos hechos. De todas maneras, lo que se tiene claro hasta estos instantes de que ya estaba siendo claramente seguida. A ver, vamos a tratar, fiscal. Fiscal, estamos en vivo para 24 Tardes. Si pudiéramos conversar con el fiscal Omar Mérida de Flagrancia de la Zona Oriente. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Si nos puede contar los antecedentes que tienen a estos instantes. Este es un procedimiento que se inicia como un robo con intimidación. En la vía pública hay un par de motoristas en una motocicleta que van siguiendo a los transeúntes y merodeándolos. Esto lo observa personal de civil de carabineros a distancia. Al acercarse a ellos y observar que estaban sin patente, justo antes de controlarlo observan que asalta a una transeúnte con su hija menor de edad. Y intervienen, observan que el sujeto que bajó de la motocicleta aporta una armada de fuego, se dirige hacia ellos con el arma y hacen uso de su armamento institucional, falleciendo el imputado en el lugar. ¿El otro delincuente se da la fuga en esos instantes? Así es, el otro delincuente que conduce la motocicleta se da la fuga, hasta el momento no ha sido ubicado. En este caso eran funcionarios de civil, según lo que usted menciona, de carabineros y que ya lo estaban siguiendo algunas cuadras. Lo habían visto por la actitud que ellos tenían de pararse cerca de los transeúntes y observarlo. Además, porque está dispuesto un servicio en la zona debido al alto número de robos del mismo tenor, de los denominados motochorros. Y lograron observar en flagrancia el delito. Como le digo, al intervenir fueron apuntados con un arma de fuego y respondieron en consecuencia. ¿Cuáles son los peritajes que se están encomendando? Acá es algo que está en pleno desarrollo, lógicamente, pero lo que usted está liderando. Le pedimos a la brigada de homicidios que se hiciera cargo, en este caso, de esclarecer las circunstancias en que se utiliza el armamento y si se produce el fallecimiento en el uso correcto del armamento institucional. Lo que en principio así parece ser, de acuerdo a los testimonios que yo mismo he podido levantar en el lugar. Sin perjuicio a eso, le pedimos a la brigada de homicidios que haga el trabajo científico-técnico para llegar a una conclusión. Hasta el minuto, yo sé que es muy temprano, pero hasta el minuto lo que está claro es que apuntaron estos delincuentes a los carabineros. ¿Habrían percutado algún disparo? Todavía no está aquí. De parte de los imputados, no tengo certeza que haya habido disparos en este minuto. Eso lo tiene que determinar la brigada de homicidios. Sí tengo el testimonio de los carabineros que encuentro disparos hacia el fallecido. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al fiscal Omar Mérida de la zona metropolitana de Oriente del Ministerio Público. Vamos a conversar también con el alcalde Rodolfo Carter, que se encuentra acá. Alcalde, muy buenas tardes. Nuevamente, una situación compleja en la comuna de la Florida. Hay muchos delitos que se han venido para este lugar, lamentablemente. El fin de semana estábamos hablando de la sensación de inseguridad, pese a que cifras han bajado, al parecer. Un 20% de robo con violencia, un 4% de robo con intimidación. Sí, la verdad que los números dan para cualquier cosa. Hoy día la sensación de miedo es la gente gigantesca y nos tenemos que hacer cargo de esto. Hoy día, antes de mediodía, una pareja de mujeres, madre e hija, volvían a su casa, como cualquier persona normal, buscando llegar a su casa. Fueron interceptadas por un par de motoristas, conocidos como los motochorros, y fueron encañonadas. Para desgracia, para desgracia a los delincuentes, pero para fortuna de estas dos mujeres, había personal de civil de Carabino en el sector que se bajó inmediatamente, procedió a defender la vida de estas mujeres y se enfrentó a tiros con los delincuentes, terminando muerto uno de ellos. Nosotros nunca nos alegramos de la muerte de nadie, pero tenemos clara la película. Entre ellos y nosotros, ellos. Hoy día, lamentablemente, para la familia de la persona que ha fallecido, este delincuente, es una mala noticia. Pero es una buena noticia para el resto de la sociedad que a los delincuentes no les sale gratis atacar a personas inocentes en la calle. Hoy día, la municipalidad se hace cargo acá para acompañarlos en la persecución penal, para agradecerle a carabineros la presencia, con todas las dificultades que tienen para poder ejercer su trabajo, y también para acompañar a una familia que está con mucho miedo, porque ser apuntada, ser intimidada con un arma de fuego es brutal. Pero claramente, y lo decimos clarito, entre ellos y nosotros, nosotros. Los delincuentes son los que tienen que tener miedo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la falla? Porque acá, lo que usted mismo refiere, Carabineros está haciendo la vega en buen chileno, porque lo estuvo siguiendo a estos delincuentes. Pero ¿cuál es la falla? Porque hay varios delitos y esa sensación de inseguridad de varios sectores de la Comuna de la Florida. Acá, también en el sector cordillerano, Avenida La Florida, hacia ese lado, que han habido varios portonazos. ¿Por ejemplo, qué es lo que está pasando? Resulta ser bastante cierto que el sistema penal no está funcionando bien. Pero esto no debe ser un tema que nos divida. Al igual como cuando nos pusimos de acuerdo para el 10%, donde algunos creían que era el fin del mundo y no pasó nada, tenemos que enfrentar de una vez por todas el problema del sistema penal. Hoy día los delincuentes entran y salen de la cárcel, vuelven a asaltar, vuelven a entrar. La vida de los seres humanos comunes y corrientes para el sistema penal vale muy poco. Hace pocas semanas nos encontramos con dos delincuentes que tenían dos homicidios en el cuerpo en menos de dos años y estaban libres. Entonces, el llamado es, ¿qué modificación real tenemos que hacer en el sistema penal, especialmente en tribunales, para respetando la independencia de nuestros magistrados y respetando la independencia de los tribunales, definitivamente sean los delincuentes los que están tras las rejas y no las personas comunes y corrientes? Lo que ha pasado hoy día, a las 11 y media de la mañana, es la muestra del Chile profundo. La clase media que sufre por la pandemia, por la crisis económica, además vive con miedo. Aquí tenemos que hacer una opción definitiva. ¿Quiénes están primero, los delincuentes o las víctimas? La respuesta es bien clara, las víctimas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el alcalde de la Comuna de la Florida, Rodolfo Carter, situación preocupante. Acá se mantiene todo cercado, de hecho, por estos peritajes que se mantienen en este lugar. Para que se hagan una idea, esto es a dos cuadras aproximadamente de Vicuña Maquina, donde está emplazada la estación del metro, la línea 4 Trinidad. En este lugar, donde uno puede acceder, por ejemplo, a la autopista, está muy próxima y es justamente por esa situación que muchos delincuentes aparecen en vehículos de alta velocidad, por ejemplo, o también en estas motos, con el fin de poder arrancar rápidamente en otra dirección. Acá se mantiene absolutamente cerrada el área, obviamente, por estos peritajes que se están realizando. Ramos Freire con calle Trinidad, es por la primera calle, donde no hay un flujo vehicular mayor, pero lo que preocupa sobre todo son los vecinos. Es un área absolutamente residencial, la que se encuentra en este sector. Por eso es lo fundamental de que las autoridades estén en ese punto para poder chequear todo esto. Vamos a ver si podemos conversar con la policía de investigaciones. Comisario, ¿comisario? Podemos conversar, estamos en vivo para TVN, para ver los peritajes que se están realizando por parte de la brigada de homicidios, que van a esclarecer todos estos hechos con el fin de entregar los antecedentes ante la policía, ante la fiscalía, bien digo. ¿Por qué? Porque lo fundamental es poder analizar, por ejemplo, el rostro del delincuente que se dio a la fuga para detenerlo derechamente, porque acá hay un robo con intimidación. También estamos hablando de un homicidio frustrado en contra de los carabineros, según lo que se ha podido establecer hasta estos instantes. Pero ellos, en definitiva, son los encargados de poder analizar cuántos casquillos, por ejemplo, de bala hay. Al menos cuatro son percutados por parte de carabineros. Y vamos a conversar con el comisario Orlando Calderón de la brigada de homicidios, quien está liderando el equipo investigativo de la policía de investigaciones. Comisario, muy buenas tardes. Si nos pudiera contar los antecedentes que han podido recopilar de esta investigación. Bueno, es una investigación que está recién partiendo. A solicitud del Ministerio Público no personamos en el lugar para hacer la experiencia respectiva. Los antecedentes, ya más o menos, en general son un sujeto que andaba cometiendo delitos arriba de una motocicleta junto a otro. Abordan unas víctimas. Estamos en este momento entrevistándolas y en este momento ya por lo menos tenemos establecido que habría... La flagrancia se produce. Personal de carabinero que pasaba por el lugar, personal de civil, trata de intervenir en este robo. Los sujetos lo apuntan y el personal hace uso de sus armas de servicio y en esa dinámica es la que estamos trabajando ahora con el personal a fin de levantar la evidencia y todo por lo pronto cruzar la información con las declaraciones que tenemos. Habíamos consultado, yo sé que la investigación está de manera inicial en estos instantes, pero al menos cuatro disparos hay por parte de carabineros, se ha chequeado si es que los delincuentes dispararon, por ejemplo, en contra de las víctimas, no sé, o en contra de los mismos funcionarios policiales, ¿hay alguna evidencia que han podido recoger hasta estos instantes? Sí, hasta el momento no recogemos la evidencia, pero sí hay evidencia balística en el lugar, el cuerpo aún, nosotros no comenzamos a trabajar con él, estamos comenzando, como dije recién en esta investigación, no sé si hay evidencia balística que ya está identificada para poderla trabajar. Lo último, ¿se tiene identificado al fallecido? Está como en ene todavía, estamos esperando también el resultado de parte de Huella, tengo entendido que estamos viendo algunos familiares que están aquí cerca, vamos a hacer esa comparación y podríamos tener la identidad rápidamente si son los familiares de la persona que está en el lugar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias al comisario Orlando Calderón, entonces, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien está liderando justamente los equipos que van a esclarecer en un 100% estos hechos. Los motochorros entonces que asaltan a madre e hija y carabineros justamente se enfrenta a ellos y termina uno de ellos fallecido. Todavía no está clara la identidad y tampoco se encuentra el segundo sujeto detenido, algo que está en desarrollo, ¿por qué? Porque hay diferentes operativos que se están realizando.